El fin de Runaterra se acerca, los Vigilantes están cerca de salir, ¿qué está haciendo Lissandra para evitarlo? Quédate en este video para ver todo sobre las cartas del Freljord nuevas en Legends of Runeterra y su lore. Antes de hablar de las cartas me gustaría ponerte en contexto en caso de que seas nuevo o no sepas bien la historia. En el Freljord existieron los semidioses, Ornn, Anivia, Bolívar entre otros, eran alabados y adorados, pero pronto la gente los cambió para adorar a las tres hermanas humanas que salieron, líderes en su área, cada una de ellas quería más poder y se enfrentaron a los semidioses, al vacío y hasta a los celestiales, cada una quedó con alguna discapacidad física en esa pelea, pero la gente las veía con honor, comenzaron a adorarlas, éstas hacían un gran equipo. De pronto Lissandra en su ceguera comenzó a escuchar que le hablaban seres de otra dimensión, seres muy poderosos quienes querían pasar a Runaterra para acabar con la existencia, éstos le ofrecieron un trato, le darían poderes a ella y a sus hermanas, como a la mayoría de sus seguidores, a éstos se les conoció como los hijos del hielo, superhumanos mejorados con poderes del vacío, todo esto en cambio de garantizarles el paso al reino material. Lissandra aceptó, pero sus hermanas no estuvieron convencidas, ellas querían liderar, no ser esclavas de otros seres, y se pelearon, y la división familiar se hizo más real. Lissandra al ver esto trató de negociar de nuevo el trato, pero era tarde, los vigilantes ya estaban por salir y destruir a todo el mundo. Para poder encerrarlos, Lissandra tuvo que sacrificar a sus tres hermanas y a la gran mayoría de los hijos del hielo, y así poder detener a los vigilantes hasta dormirlos. Lissandra sabe que en algún momento despertarán y querrán atacar, así que tienen que estar preparada. Puso un plan en marcha de contingencia y muy pocos de su tribu saben la verdad, la mayoría cree que ella es una bruja del hielo, pero que es buena, pues ella ha tratado de callar los rumores que se cuentan sobre las otras dos hermanas. Para todo el Freljord, las tres hermanas fueron reales, pero no todos saben qué les pasó, y aún muy pocos saben la leyenda de los vigilantes. Ahora sí, sabiendo esto, tenemos a Lissandra que nos dice que los vigilantes acechan al otro lado de esas paredes, atrapados en el hielo, congelados en el tiempo, y mientras ellos aguardan, Lissandra debe encargarse de poner sus planes en marcha. Prácticamente, eso que dice Lissandra es un resumen de lo que yo acabo de contar. Luego tenemos la segunda carta, la avanzada, y nos dice... No hay muchos que sepan cuánto ha tenido que sacrificar Lissandra, para ganar poder y sacar su sed de triunfo, que iba más allá de los límites de su propia mortalidad. Recuerden, lo que tuvo que sacrificar fue a sus hermanas y una gran parte de sus seguidores, pero me llama la atención las criaturas que están atrás. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Y por qué están ahí? Sí, esto se me hace muy interesante porque esos son trolls de hielo. Lissandra requiere de toda la cantidad de gente posible sobre sus filas, una de ellos son los troll. Ella tiene un pacto con Trondol, de hecho ella misma le forjó el arma que tiene. Tiene buena relación con estos, pero eso no era suficiente. Aunque los trolls peleaban para ella, Lissandra quería algo más leal, algo que estuviese únicamente para su servicio. Así que ella toma los trolls de las filas de Trondol y los toma en las tumbas de hielo como su ultimate, pero canónica. Los toma en su ulti y hielo y los congela durante un tiempo. Y al verse liberados de sus tumbas, los trolls salen corruptos y tienen solo una cosa clara. Deben obedecer las órdenes de su oscura señora. Y aquí vemos a este troll. La corrupción y la tumba de Lissandra los hace fieles, pero les agrega cosas. Como vemos, este troll tiene el brazo de hielo y es la corrupción de la que se habla. Y para tener absoluto control sobre ellos, tiene esta clase de lente o cosa en la cabeza que hace que sean seguidores leales a Lissandra. La tumba alada es literalmente la ultimate de Lissandra en el juego. Para llegar a con la guardia de hielo, la tribu de Lissandra, no es nada fácil. Pues ellos mantienen el secreto de los vigilantes, por lo que no dejarán pasar a cualquiera. Al irte acercando, se ven extrañas siluetas de hielo oscuros que emergen por todos lados del desfiladero. Y tienen púas filosas que mantienen a los intrusos a raya. Tenemos a los draglons. Estos ya los habíamos visto, son los fieles de Lissandra. Hay bastantes draglons en su tribu. Esta gente son la encargada de mantener el orden de todo el Freljord. Desde saber cómo están los vigilantes y ver que no hayan despertado. Hasta controlar a todas las tribus y ver que no estén tramando nada en contra de su señora Lissandra. Aquí los tenemos cuidando a los próximos que serán los trolls leales a Lissandra. La descripción es un draglons que nos dice, mi señora se me aparece en los sueños. Y su voz es apenas un susurro. Sígueme, me indica. Jamás desobedecería esa orden. Tenemos un vistazo al abismo de los lamentos. Al puente acuden muchos héroes atraídos por algo perteneciente al mundo desconocido. Hacen frente al frío gélido y a la plataforma que se desmorona a su paso para comprobar que les aguarda más allá. La victoria o la muerte. Este es el camino que te lleva directo a donde están los vigilantes. Sí, donde jugamos a Aram. Más allá del puente es un lugar de perdición donde se encuentra la amenaza más grande de todas. Ya tenemos otro vistazo a otro caminante funesto. Como podemos ver, estos son seres poderosos, pero no es como creíamos que eran del vacío. Son seres enormes controlados por Lissandra. Es por eso que tienen el ojo tal cual lo vimos con los trolls. La descripción nos dice, no tuvimos tiempo para recoger nuestras cosas ni avisar a los demás. Solo pudimos correr hacia el bosque y contemplar cómo aplastaban nuestros hogares. Estos pobres sin hogar ahora son una familia baruzana, la cual su tribu ha sido diezmada. Y tenemos a la Terratriz. En la guerra invernal, la tribu es Ejohani, a muchos lugares de honor. Pero uno de los más importantes es la Terratriz. Un rincón en el que las naves de guerra que regresan de incursiones tras haber sufrido daños, se modifican para convertirlas en lugares de reunión para los guerreros y sus familiares. Estas embarcaciones representan a la tribu que las construyó, pues son resistentes y son versátiles. Y por último, pero yo creo que lo más importante, tenemos el primer vistazo al Vigilante de Hielo. Vemos cómo está destruyendo el abismo de los Lamentos y todos los Draglons corriendo por sus vidas. Así es, este es un Vigilante. Los seres detrás de todas las bestias del vacío, los seres antimagia, con gran capacidad intelectual y que quieren ver a Ron aterra morir. Imagínate si las creaciones del vacío son peligrosas, sus creadores aún no son más. Por tanto tiempo estuvimos esperando para ver a un Vigilante y por fin lo tenemos. Pero ¿por qué tiene esa forma? Los Vigilantes reciben información de los seres como Velcos, desde cómo son los humanos y sus costumbres. Los Vigilantes no son de esa forma hasta que salen al Reino Material, hasta que salen a Ron aterra. Van tomando la forma y según la información recibida es lo que hacen. Tenemos la parte de los cuernos, la habrán tomado de los mismos Draglons. Tenemos el Ojo Central con tentáculos. Esto le parece un guiño a la forma original de ellos y a la forma en la que hacen a las criaturas del vacío como Velcos. Prácticamente eso sí es una forma original 100%. Pero vemos que tienen brazos humanos. Es porque al salir al Reino Material toman la forma de lo conocido, del conocimiento que tienen sobre los humanos y tiene una pequeña máscara delante. Muy probablemente es su cabeza real. Es donde ven, donde piensan y quién sabe, puede ser su punto débil también. Esta imagen es a futuro. Los Vigilantes aún no escapan, pero va a pasar. La descripción es Lissandra diciendo, Tal y como se predijo, tal y como lo prometí, el fin ha llegado. Perdonenme, hermanas mías. Lissandra sabe que esto va a pasar. Es lo que estuvieron evitando a Cyril de Llavarosa. Es lo que trató de evitar Lissandra también por mucho tiempo. Pero en algún momento del futuro, los Vigilantes saldrán y toda Ron aterra se deberá preparar. Y con esto acabamos las cartas del Freljord. Con esto acabamos todo lo que es de esta región. Y la verdad es que a mí lo más interesante fue ver este primer vistazo del Vigilante. Es el vistazo al inicio del fin de Ron aterra, ya que lo vemos salir. Estos Vigilantes pueden salir en cualquier lado de las grietas. Más que nada ahorita se encuentran todos dormidos en el Freljord. Pero esto es en el momento en el que van a salir. Ron aterra tiene que estar preparada para poder derribarlos. Lissandra tiene que hacerse buena y encontrar aliados porque no creo que pueda sola. Y así también nadie, nadie, nadie o muy pocas personas en Ron aterra saben que esto es lo que está por suceder. Así también me gusta lo de Lissandra, lo del control que tiene sobre los trolls. Me gustó los draglons. Me gustó bastante este video. Déjamelo tú en los comentarios. ¿Qué piensas de Lissandra? ¿Qué piensas de las nuevas imágenes? ¿Y qué piensas del Vigilante? Déjamelo tú en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video.